Por ti negrita Por ti negrita y yo ven Pasando ríos y quebrados Como hará peñita de la No me niegues tu cariño Y si tus padres se oponen Mañana te robaré Montadito en mi caballo Conmigo te llevaré Y si tus padres se oponen Mañana te robaré Montadito en mi caballo Conmigo te llevaré ¡Esa cómara peñita! ¡Esa es a mi sal! Porque negrita y yo vengo Pasando ríos y quebrados Comara peñita del alma No me niegues tu cariño Por ti negrita y yo vengo Pasando ríos y quebrados Comara peñita del alma No me niegues tu cariño No me niegues tu cariño Y si tus padres se oponen Mañana te robaré Mañana te robaré Montadito en mi caballo No me niegues tu cariño Conmigo te llevaré Por ti negrita del alma No me niegues tu cariño En mi caballo Y yo me niegues tu cariño Y yo vengo conmigo Pasando conmigo Y yo vengo conmigo Es el charanguito, mi ser Esa es Asintia Pasora Pa es mi tierra, tierra donde yo nací Pasora Peñita querida, mi calullo es para ti Pasora Peñita querida, mi calullo es para ti Tierra de la ambrosía, de tradición y alegría El 24 de junio es su fiesta nocheiría El 24 de junio es su fiesta nocheiría Te quiero sin que me quieras Tilonchaki Como nadie te ha querido Caspichaki Te quiero sin que me quieras Tilonchaki Como nadie te ha querido Caspichaki Porque le has pagado mal a mi amor Siendo tú siempre la misma desdicha Tilonchaki Caspichaki No has de llorar por mi ausencia Caspichaki Tilonchaki No has de llorar por mi ausencia a misura T Fukchaki Es de llorar por mi ausencia Debajo de un limón verde tilunchaki Donde el agua no corría caspichaki Debajo de un limón verde tilunchaki Donde el agua no corría caspichaki Le entregué mi corazón tan noble A una que no merecía caspichaki Le entregué mi corazón tan noble A una que no merecía caspichaki Tilunchaki, caspichaki No has de llorar por mi ausencia caspichaki Tilunchaki, caspichaki No has de llorar por mi ausencia caspichaki Triste recuerdo tengo en la vida Que el mundo ingrato me supo dar De dos palomas que se quería Si uno se muere triste es quedar De dos palomas que se quería Si uno se muere triste es quedar El que se va, el que se muere nunca duele El que se va, el que se muere nunca duele Que el mundo ingrato me supo dar Al mismo tiempo tengo un jardín, jardín florido de bellas flores Plazo llegado, deber cumplido, les dejo a tiempo jardín querido Plazo llegado, deber cumplido, les dejo a tiempo jardín querido El que se va, el que se muere nunca vuelve ¡Esa compadre! Mi último encargo tenga presente, denle agua dulce a los capullitos Encargo triste, hijos queridos, no desamparen los pequeñitos Encargo triste, hijos queridos, no desamparen los pequeñitos El que se va, el que se muere nunca vuelve El que se va, el que se muere nunca vuelve Murallas quieren ponerme, ay no te quedes patomita Por separarme de ti, prenda querida, vámonos Separarme es imposible, ay no te quedes palomita Quitarme la vida así, prenda querida, vámonos Ay no te quedes palomita, ay no te quedes vámonos Tus caricias me harían falta, prenda querida, vámonos Ay no te quedes palomita, ay no te quedes vámonos Tus caricias me harían falta, prenda querida, vámonos Esa esquileñita Esa esquileñita Esa cuento del valle Esa es mi compadre Lo que hace mucha seria Esa es mi compadre La salud Esa es mi compadre Personas Alcanz Lucero de la mañana, ay no te quedes pa' plomita Salí que te quiero ver, prenda querida vámonos Aunque las nubes te tapen, ay no te quedes pa' plomita Salí si sabes querer, prenda querida vámonos Ay no te quedes pa' plomita, ay no te quedes vámonos Tus caricias me harían falta, prenda querida vámonos Ay no te quedes pa' plomita, ay no te quedes vámonos Tus caricias me harían falta, prenda querida vámonos Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no ha de durar? Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no ha de durar? Ay Quilenita querida, te dejo mi corazón La pobre celeña verde arde cuando hay ocasión Ay Quilenita querida, te dejo mi corazón La pobre celeña verde arde cuando hay ocasión La pobre celeña verde arde cuando hay ocasión La piedra que rueda el mundo, para quien no sabe amar Los sufrimientos que tengo llorando se han de calmar La piedra que rueda el mundo, para quien no sabe amar Los sufrimientos que tengo llorando se han de calmar Cuando me vayan muy lejos a buscar mi porvenir Te dejo yo mi recuerdo, tal vez no vuelva a venir Cuando me vayan muy lejos a buscar mi porvenir Te dejo yo mi recuerdo, tal vez no vuelva a venir La piedra que rueda el mundo, para quien no sabe amar Ay que leñita querida, llorándote de dejar Aunque la vida me cueste, yo nunca te de olvidar Ay que leñita querida, llorándote de dejar Aunque la vida me cueste, yo nunca te de olvidar Cuando me vayan muy lejos a buscar mi porvenir Te dejo yo mi recuerdo, tal vez no vuelva a venir Cuando me vayan muy lejos a buscar mi porvenir Te dejo yo mi recuerdo, tal vez no vuelva a venir Ay florcita de ángel verde, la esperanza no se pierde Ay florcita de ángel verde, la esperanza no se pierde Ay florcita de alerí, que consuelo para mí Ay florcita de alerí, que consuelo para mí Ay florcita de ángel verde, la esperanza no se pierde Ay florcita de azucena, quien tiene amor tiene pena Ay florcita de azucena, quien tiene amor tiene pena Ay florcita de alizón, dame un beso que me voy Ay florcita de alerí, que consuelo para mí 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 Consuelo para mí Cuando yo esté por morir Dejaré mi lápida escrita Cuando yo esté por morir Dejaré mi lápida escrita Tú seguirás mi cortejo De rodillas palomita Así será o no será Mortales somos en la vida Así será o no será Mortales somos en la vida Dejaré mi lápida escrita Lucero del firmamento Mi distinguido clave Lucero del firmamento Mi distinguido clave Sabiendo que yo te he querido Me das la muerte tan cruel Así será o no será Mortales somos en la vida Así será o no será Mortales somos en la vida En la vida Solo Corínto en la vida Tintin mi pueblo querido Lugar de mis ensues Sin ti mi pueblo querido Lugar de mis ensues Donde florecen las flores Y anidan los picaflores Donde florecen las flores Y anidan los picaflores Así será o no será Mortales somos en la vida Así será o no será Mortales somos en la vida Vida mía por quererte Vida mía por amarte Los jueces me andan buscando Palomita por amarte Los jueces me andan buscando Palomita por amarte Cantando mi amaneciera Cantando mi anocheciera Me quisiste, yo te quise Me olvidaste, te olvidé Ambos tuvimos la culpa Vos primero y yo después Ambos tuvimos la culpa Vos primero y yo después Cantando mi amaneciera Cantando mi anocheciera Esa es mi compañero Es Ernesto Tanto tiempo yo he sufrido Tanto tiempo yo he llorar Tú nomás tienes la culpa Tú nomás tienes la culpa Palomita para odiarte Tú nomás tienes la culpa Palomita para odiarte Cantando mi amaneciera Cantando mi amaneciera Y si un día recordarás Y si un día me olvidarás Quiero que tengas en cuenta Que te he amado y adorado Cantando mi amaneciera Cantando mi amaneciera Cantando mi anocheciera Cantando mi amaneciera Y se va la primerita Y se va la primerita Cantando mi amaneciera Abrirla mi amaneciera Y arrancarle el corazón Abrirla mi amaneciera Y arrancarle el corazón Lleno de rabia y despecho Resolví cierta ocasión Abrirla mi amaneciera Y arrancarle el corazón Y arrancarle el corazón Abrirla mi amane el pecho Y arrancarle el corazón Metí la mano con ilusión No encontré lo que buscaba La mujer a quien yo amaba No tenía el corazón La mujer a quien yo amaba No tenía el corazón La mujer a quien yo amaba No tenía el corazón Y se va la segunda Y bien tocadito compadre Adentro y tocadito Y esa huequita Y esa me compadre Y esa me compadre Metí la mano con ilusión No encontré lo que buscaba La mujer a quien yo amaba No tenía el corazón La mujer a quien yo amaba No tenía el corazón La mujer a quien yo amaba No tenía el corazón Cuando salí de casa En busca de un querer Encontré una ovejera Y de ella me enamoré Cuando salí de casa En busca de un querer Me escuché una ovejera Y de ella me enamoré Esa ovejerita No sabía qué No sabía bailar Tampoco enamorar Esa ovejerita No sabía qué No sabía bailar Tampoco enamorar Era de cabellos rubios Como los rayos del sol Era de ojitos verdes Que me roba el corazón Era de cabellos rubios Como los rayos del sol Era de ojitos verdes Que me roba el corazón Ahora me la llevo Porque es mi querer Con eso ovejera Me voy a perder Ahora me la llevo Ahora me la llevo Porque es mi querer Con eso ovejera Me voy a perder ¡Suscríbete! 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 Cuando salí de casa En busca de un querer ¡Suscríbete! 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 Ya han de perdido Como quisiera irme con ella Irme con ellas jamás volver Como quisiera irme con ellas Irme con ellas jamás volver Mis que es la tierra de mis amores Que jamás nunca podré olvidar Mis que es la tierra de mis amores Que jamás nunca podré olvidar Con sus jardines y guayabales Donde a mi negra la he de amar Con sus jardines y guayabales Donde a mi negra la he de amar Donde a mi negra la he de amar Mujer bonita dale un consuelo a mi corazón Ay mis queñita mujer bonita Dale un consuelo a mi corazón A las orillas del río Mis que te di mis besos con gran pasión A las orillas del río Mis que te di mis besos con gran pasión Esa mis queñita A bailar este carnaval Compadre, cobarde Globos y misturas para el carnaval Globos y misturas para el carnaval Alegrarse un poco jamás está mal Alegrarse un poco jamás está mal Esa es la cura de la cubana Esa es la bisel Esa es la bisel Anoche ante anoche Me haia una negrita Anoche ante anoche Me haia una negrita La miré de día, tuerta a la maldita, la miré de día, tuerta a la maldita No había tenido pues un rojo compadre Veo a mi suegra, hazla tu estornudo Veo a mi suegra, hazla tu estornudo Porque su marido es el gran cornudo Porque su marido es el gran cornudo Este mi cumpito, mi Israel Guevara Este mi cumpito, mi Israel Guevara Si el toro lo viera, como lo envidiara Que se llama Ernesto Cuando se emborracha, al alza le presto Cuando se emborracha, al alza le presto La vida no es vida si no hay carnaval La vida no es vida si no hay carnaval La mujer de quince me cura mi mal 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 Tintín es mi tierra donde yo nací Tintín es mi tierra donde yo nací Ay negrita linda, canto para ti Ay negrita linda, canto para ti Esa es Vitalia La bala y opondo, entre ceja y ceja La bala y opondo, entre ceja y ceja A la bala y unita, en su comadreja A la bala y unita, en su comadreja Música La mujer muy flaca, sobre la petaca La mujer muy flaca, sobre la petaca Suena y suena y suena como la matraca Suena y suena y suena como la matraca Música La mujer gordita, es como el colchón La mujer gordita, es como el colchón Pero se agita por su corazón Pero se agita por su corazón Fuerza, 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 Misaela La mujer casada, es la picarona La mujer casada, es la picarona Anda en la calle, como soltero Anda en la calle, como soltero Es por eso que crecen los pueblos, pues compadre Música Si yo soy tu dueño, esta noche dime Si yo soy tu dueño, esta noche dime Si yo soy tu dueño, esta noche dime Música 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 Música